Y el pobre Quasi Qué bueno que a ti no La cabra no, la cabra no Luego de 20 años de búsqueda La corte de los milagros al fin es mía Querida Quasimodo Siempre supe que algún día me serías útil ¿De qué estás hablando? Solo que él me condujo a ti, querida Es mentira Y vean... ¿Saben qué es lo que me encanta de Esmeralda? Que siempre estuvo de parte de Quasi Ay, pobrecito Me da una pena gigante Llévenselo al campanado Y asegúrense que no es coming Everybody Put your hands up Self and lighting To the saliname Míteみたい na Ujú ni nararú kimi Ina da sejúki Shinsakai 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 Shinsakai